Dicen por ahí aparte que había indicios, indicios de que él fue el que le pintó el cuerno a Ángel Aguilar cuando estuvieron juntos. Pues sí, él no es como el que se ha portado mejor. Y aparte de que era medio violento, ¿no? O sea, es el George Ball que se mete, papá. Oiga, bueno, a pesar de la polémica, miren, la nueva pareja del momento ya se dio su primer beso en público anoche durante el último show. Ahí está, Christian Odal en la Ciudad de México con Ángel Aguilar. Chequen el besuco. Ándale, bueno, fueron varios. OMG. Fueron varios. Entraron ahí dos. Exacto. Y miren, este no fue el único momento romántico. Hubo varios momentos cariñosos entre ellos y se los tenemos más adelante. Claro que sí. Ahora luego se confirmara exactamente el romance entre Ángela y Christian. Pues mucha gente como que se encendió. Los exes aparecen y envían sus mensajitos. Como Belinda, miren, ¿quién no se quedó callada? Ella escribió en sus Instagram stories este quote. Todo cae por su propio peso. Y por supuesto, la publicación la terminó eliminando, pero la internet no olvida ni perdona nada. Los usuarios lograron hacerle screenshot. O temprano todo cae por su propio peso y luego lo quitó. Qué raro. Qué raro. Se referían a ver qué pasaría. Pero por otro lado, el que también, es que cómo son ardidos los ex. Y no se quedó callado fue el exnovio de Ángel Aguilar, el jugador de NFL Josh Ball, quien lanzó una indirecta insinuando una posible infidelidad de la cantante. Y dice, la confianza de los inocentes es la herramienta más útil del mentiroso. Ya vengan esas indirectas. Pero aparte, escúchame. Haban como Shakira, digan las cosas claras. Escúchame, aparte de Josh Ball, dicen por ahí, aparte que había indicios, indicios de que él fue el que le pintó el cuerno a Ángel Aguilar cuando estuvieron juntos. Sí, él no es como el que se ha portado mejor. Y aparte era que me era medio violento, ¿no? Ahí viene el llamado. O sea, ese Josh Ball, ¿qué se mete, papá? Él es el que menos tiene que decir aquí. Exacto, es el que menos tiene que decir aquí, pero ya sabes cómo es uno. Pero hay gente que se... Y ponen esos quotes indirectas que no se entiende nada. Aún no tiene como que buscar un diccionario. Lo de Belinda sí fue directo. Pero no creo, Alan, porque Belinda... ¿Eso es para qué lo quitó? Porque a lo mejor fue un mal timing. Sí, te das cuenta que todo el mundo se ataca. Y se dio cuenta, ay, van a creer que es por esto, pero si él la amó a ella muchísimo. Y él fue el que salió perdiendo, como quien dice, en esa relación. Ella no tiene por qué tirar una indirecta así. Pienso yo. Y aparte... A lo mejor es porque como dicen que es desde siempre. Bueno, no sé. Bueno, señores, miren, nosotros nerviosos. Y Ángela y Cristian gozando y besándose. Exactamente. Déjenlos tranquilos. Déjenlos tranquilos, viva el amor y ahí están felices en la vida. Y eso es lo más importante. ¿Saluditos aquí? Sí, oigan, es que Llenaro, Llenaro, Llenaro me está viendo. Hijo, yo cuando salga de aquí te voy a ver y vamos a ir a pasear. Te amo mucho, mi amor. Pórtate bien. Mami, si regresas a casa. Yo regreso a casa, no te preocupes. Te mandamos un beso. Llenaro. Llenaro. Por otro lado, vamos a hablar de la pareja del momento, de Nodal y Ángela Aguilar. Bueno, a pesar de toda esta polémica que esta pareja ha causado, ellos se dieron su primer beso en el Ojo Público anoche en el concierto de Nodal en Ciudad de México. Así que vamos a disfrutar de este smooch, de este besito. Ahí lo tienen, familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!